del octavo Congreso Internacional de Lenguas y Literatura Indoamericana y la décima novena jornada de Lengua y Literatura Mapuche. Nos encontramos en la mesa número 21 que va a abordar la poesía Mapuche, lecturas e interlecturas sobre la escritura de Daniela Catrileo. Bueno, se va a presentar Fernanda Moraga con su ponencia que la tituló Nosotras Mapuche, Nosotras Champurria Revuelta Política en la Guerra Florida de Daniela Catrileo también está Rodrigo Guayquimilla y su ponencia se titula Poética de Continuidad Cultural del Pueblo Mapuche desde un espacio diaspórico en Río Herido y Guerra Florida Rayulechumalón. Bueno, y vamos a esperar también que se conecte María Barros y ahí le señalo el nombre de su presentación. Carla, disculpa, avisó que no puede estar. Ah, ya, ya. Ya, ya. Entonces partimos con Fernanda y con Rodrigo esta mesa número 21 y les doy la bienvenida también a las personas que están conectadas del público que han estado presentes durante todos estos días que han estado ponencias muy muy interesantes y esta sin duda va a ser, me imagino, también de esas características. Así que bienvenida Fernanda, te dejo la palabra. Fernanda Moraga. No sé si tiene algún problema con la cámara o con el micrófono porque no se escucha. No sé si tiene algún problema. Bueno, si es que prefieren también podemos alterar el orden y que parta Rodrigo si es que Fernanda está teniendo algún inconveniente con su conexión con su micrófono con su cámara No sé si está por ahí Rodrigo Ahí sí te veo Hola, sí, estoy acá No tengo problema, como ustedes dirán ¿Ya? Así le damos el tiempo igual a Fernanda para que arregle si es que tiene algún inconveniente porque me imagino que eso está pasando Hola, aquí soy Fernanda No, perdón, es que no me había dado cuenta yo me saqué los audífonos y estaba esperando que hablaran y no escuchaba porque estaba sin los audífonos, así que perdón No, no te preocupes entonces seguimos con el orden tal cual Bueno, Fernanda, te dimos la bienvenida te agradecemos también que estés en esta mesa y te ofrecemos ahora la palabra para presentar Ok Voy a compartir Bueno, buenos días Pido disculpas por el retraso pero fue una tontera mía que estaba sin los audífonos entonces no escuchaba Agradezco, digamos, la mesa es una mesa que va a hablar sobre la escritura de Daniela Catrileo por lo tanto, para mí, digamos es un espacio de poder compartir ideas y reflexiones y de intercambio también Bueno Yo voy a leer mi texto porque si yo hablo hago muchas digresiones y la verdad es que me demoro más en lo oral por lo tanto, prefiero unarme en lo escrito y voy a ir poniendo las citas en las diapos para que ustedes las lean mientras yo avanzo en la lectura y por favor, cuando ya a los 15 minutos el tiempo que ustedes tengan dispuesto me corta y lo que no pude haber dicho probablemente a lo mejor después aparezca en algún comentario si están interesados Bueno, mi ponencia se llama Nosotras Mapuche Nosotras Champurria Revuelta Política en la Guerra Florida de Daniela Catrileo La energía La experiencia Champurria Actualmente en Chile existe una vasta y diversa producción poética mapuche que interviene y amplía el campo de significaciones culturales y políticas de la literatura Las diferentes propuestas de escritura a nivel del contenido de los sentidos poéticos de las estrategias discursivas y especialmente a partir desde una enunciación poética Champurria disidente de esencialismo y estereotipos culturales mapuche y no mapuche los textos asumen una condición de enunciación contaminada comillas mezclada por múltiples saberes y significados en su expresión simbólica en su expresión simbólica y no por esto menos mapuche De este modo comprendemos el concepto Champurria como una posición política a la vez que artística ética y dialógica relacionada con la experiencia diaspórica que ha tenido que enfrentar el pueblo mapuche desde fines del siglo XIX hasta hoy producto de la violencia colonialista y su correlato racializador En esta línea la poesía de mujeres mapuches es esencial puesto que al mismo tiempo que emplaza estos horizontes de sentidos políticos artísticos comilla impuros y de revuelta establece un discurso crítico en el cual median políticas que descolonizan los saberes situando conocimientos diferenciadores Se trata de tramas poéticas que dejan al descubierto una costura histórica de filiaciones de saberes que tal como sostienen la poeta y machi Adriana Pinda se tornan anómalas ya que aparecen como una sospecha dentro de una perspectiva tradicionalista mapuche La enunciación champurria compartiría saberes y genealogías mapuches al mismo tiempo que asumiría una cito genealogía rota o devastada o desgarrada continúa Adriana Pinda Para la poeta esta sería una genealogía tan legítima como la de aquellos que se quedaron en la mapu en el territorio ancestral agregando que la genealogía champurria tiene también mucho que contar mucho que decir y que aportar a la sanción y liberación de la nación mapuche Por lo mismo es necesario reconocer la experiencia champurria dentro del marco histórico de la diáspora del pueblo mapuche esto es dentro de los procesos de despojo desplazamiento y colonialismo y aquí estoy citando a Enrique Antileo En este sentido menciono algunas líneas que se relacionan con la experiencia champurria y el espacio de fronteras mapuche La primera es que desde una perspectiva geopolítica se trataría de aquellos mapuches que están fuera dentro de Hualmapu o están situados no situados en el territorio histórico reivindicado también estoy citando aquí Antileo La segunda y que es resultado del anterior tiene que ver con que la experiencia daspórica elabora espacios de cruce donde se tensionan se complejizan y se abren diversas experiencias comunitarias e individuales que a la vez ocupan múltiples lugares de deslocalización que problematizan visiones esencialistas en los procesos de la identidad una tercera línea propone la dependencia implícita y potenciadora entre diáspora y frontera en cuanto ambas están íntimamente conectadas con la noción de política de la localización en otras palabras el espacio de la diáspora contiene la interseccionalidad de frontera y deslocalización como un punto de confluencia de diferentes procesos históricos económicos culturales psicológicos etcétera en este empalme enunciativo se darían distintas posiciones de sujeto que se yuctaponen se cuestionan se afirman etcétera y en las cuales se interroga el juego entre lo permitido y lo prohibido de la identidad se problematiza lo aceptado y lo transgresor produciendo nuevos sentidos de significación de la experiencia a nuestro juicio aquí se desprendería una cuarta línea que pensamos es una de las posibilidades políticas más relevantes de la experiencia champurria y que no solo abarca los discursos poéticos ya que también la encontramos en otras narrativas del arte y del escenario político histórico me refiero por un lado a la fuerza que esta enunciación mixturada tiene en la amplificación de las fronteras culturales puesto que incorpora diversos saberes a los textos poéticos por otro lado apuntamos a la facultad que poseen estos saberes de promover nuevas interpretaciones de la historia y que aportan a la heterogeneidad de conocimiento que tiene el pueblo mapuche en este rastreo de fuerzas o energías que presenta la experiencia champurria en la poesía de mujeres aparece una crucial quinta línea de paso fronterizo la lengua vale decir la pérdida y recuperación de un universo verbal que excede la manifestación material de la palabra emerge en un potente tejido poético vinculado a la memoria o sea a la experiencia diaspórica de este modo estas autoras abren dos políticas radicales la lengua el mapugungun y el género la poetización de la experiencia champurria con el mapugungun su carencia y su potencial de vida y con políticas de género a nuestro juicio funcionarían como un trajín de contenidos contestatarios por lo tanto todas estas son poéticas de revuelta y dentro de las cuales han surgido notables poéticas activistas que entrelazan conocimientos y acciones materializando políticas de alianza con otras expresiones del arte entre ellas se encuentra la textualidad creativa de Daniela Catrileo la que transita por la poesía la performance la narrativa y el arte visual hablar de las posibles entradas de lectura al poemario guerra florida rayulech y malón del 2018 de Daniela Catrileo es por lo menos para nuestra lectura bucear con una apreciada dificultad digo esto primero por la riqueza de su factura fronteriza con relatos de origen e ideologías de mundo indígenas con guiños al cine con el puente entre su poemario y el videopoema la guerrera y la diosa y también con el tejido de idas y vueltas que su libro de cuentos piñen mantiene con este poemario a esto se suma el uso de las versiones en castellano y mapongundes del título del poemario y el apellido de la autora Catrileufo hasta el último de los poemas segundo por la densidad histórica que resuena en el libro sobre la violencia colonialista sostenida hasta el presente en lo que ahora oficialmente se llama América Latina y la visibilidad de uno de los mayores correlatos de violencia colonialista local la diáspora mapuche tercero la complejidad artística política y ética del poemario que se alimenta entre otras cosas de lo que acabo de mencionar y también a través de la elaboración de un tiempo heterocrónico de multiplicidades atemporales y territoriales como señala la misma autora de la guerra misma como asunto irrevocable de guerreras indígenas champudias guarriaches de diosas travestis y amores lésbicos el libro está organizado en esos cuatro puntos que ustedes tienen ahí en la diapo estos títulos son los que abren una temporalidad en el orden de los acontecimientos no dentro de un esquema lineal principio desarrollo final como sería en la historia de occidente de los sucesos sino de una relectura en espiral de la historia la que desata una urgente reestructura del terrorismo colonialista sobre las primeras naciones y que además no ha concluido en el presente de esta forma la parte inicial relata el primer levantamiento de resistencia indígena ante la colonización en nuestro continente el segundo apartado se introduce en la guerra y el ritual de ofensiva contra los invasores la lucha cuerpo a cuerpo por la defensa de los territorios la cultura el pensamiento y la vida la tercera parte relata la caída forzada de los indígenas debido a la imposición de las armas y la cruz la esclavitud la tortura y el despojo y por último el segmento final refiere un presente urbano diaspórico de empobrecimiento racializado y local en la Guari Santiago y sin embargo en revuelta y recuperación soy la guerra reitera la protagonista hacia la última parte del poemario como una forma de exaltar la iteración performativa del malón como acto vital de la resistencia comunitaria y personal y que nos sumerge en una delirante travesía tan poética como real por un inframundo geohistórico por geografías de la intimidad por parajes callejeros por los blocs de San Bernardo por el hogar con el padre la mapurbe los vecinos el incendio de la casa por el territorio que arde etcétera se trata se trata de la experiencia en la línea de fuego de una devastadora guerra histórica que es desarrollada a través de la revuelta de políticas marginales y amorosas de lo comunitario y lo biográfico las que actúan como punta de lanza y contraataque a través de esta textura de ofensivas naufragios y afectos se revelan las precariedades producidas por la embestida del colonialismo y sus violencias del empobrecimiento de diferentes formas de existir en el mundo del desarraigo del territorio y de la lengua sin embargo la potencia de este malón también radica en la resistencia y la visibilidad de los cuerpos en recuperación y eso yo lo tomo de Baeza Pailamilla en este sentido se percibe una potencia de revuelta de retorno diaspórico y que ustedes ahí tienen las citas que me las voy a saltar para poder avanzar de este modo el poemario es una poética radical una crónica maleada un buitral champurria un ritual de guerra de resistencia y una expropiación que nunca se corta ni se dispersa en su fascinante multiplicidad es más nos parece que en esta radicalidad metafórica habitarían la energía vital y la fuerza ética de la experiencia champúrea decíamos que el libro está parcelado en cuatro partes que resignifican y politizan desde diferentes geografías y tiempos las guerras floridas que mantienen algunos pueblos que mantenían algunos pueblos indígenas en lo que hoy llaman Mesoamérica conocidas en este sentido son las que sostenían los aztecas hasta antes de la invasión europea y que en el poemario se proyectan hasta el presente una guerra siempre es política y así lo refuerzan de entrada la dedicatoria a las ñaña huaychafe el epígrafe del hermoso poema de Gabriela Mistral sobre la ambigüedad del origen y el dolor del destierro llamado la otra madre y el epígrafe de la propia autora del que tomo prestado una parte para abrir este apartado de mi trabajo y es el punto 3 que ustedes tienen ahí la guerra siempre es una guerra jamás se agota en absoluto a esto le sigue la protagonista una guerrera champurria que recorre la memoria ancestral para enfrentar una lucha sin cuartel la que se ha iniciado con la invasión europea en los territorios de lo que ahora son las Antillas y México y que terminará en las calles marginales de una ciudad pirateada por el eje del mal el colonialismo el neoliberalismo y el patriarcalismo como es de suponer el desarrollo de la guerra en el poemario no es lineal se dan múltiples sentidos temporales y espaciales en los cuales las imágenes corporales el cuerpo la piel la carne la lengua el lenguaje y el ojo recorren los poemas reiterando la potencia de una guerra defensiva urdida con la memoria las genealogías y los imaginarios ancestrales la corporalidad así emerge como una cuestión política y ética veamos en este sentido algunos ejemplos primero la cómplice intimidad entre cuerpo y naturaleza como fuerza indiscutible de un imaginario ancestral segundo la lengua devastada y hambrienta del presente la lengua traducida en una guerra cósmica y la lengua como lenguaje que aún late en la tierra violada tercero el travestismo chamánico y de género que persiste en su posibilidad política guerrera y amorosa perdón voy a cuarto el cuerpo huachafe como compromiso de resistencia y memoria y la necesidad no sólo de responder a la ofensiva de ocupación y colonización sino también la lucidez de ver la violencia es decir de vivir la violencia por último en estas políticas del cuerpo sumamos otras que igualmente queremos mencionar por la tensión que asumen en esta guerra cuerpo a cuerpo el enemigo no es presentado como una totalidad ya conocida por la historia de América Latina sino que es identificado materialmente para hacerlo real y específico y este fragmento a mí me parece fundamental respecto a la visión que se tiene del invasor hay un reconocimiento ahí muy muy individual continúo la tensión manifiesta aquí se produce entre la profundidad de la voz pelúrica y animal de la sujeta que se moviliza a través de la rabia por una parte y el cuerpo silente y pálido del adversario por otra el cuerpo a cuerpo con la muerte imagen que en guerra florida se traslapa con otras violencias colonialistas que cruzan los tiempos con otras narrativas de matanzas colectivas por ejemplo la dictadura de los años 70 y 80 del siglo recién pasado en Chile y también los asesinatos masivos de mujeres en la vieja y actual historia de la guerra contra las mujeres ahí estoy citando a Rita Segar que mantiene el patriarcado y el machismo en el poemario la experiencia champurria se propaga por América Latina como una manera de construir alianzas entre quienes comparten la expoliación los cuerpos heridos de muerte transitan el tiempo y el espacio americano hasta hoy intentando la sobrevivencia y ahí está la cita de me pensaban semi y rewe semi y rewe son espacios sagrados taíno el primero y mapuche el segundo por lo que la alianza política es tejida también con cosidos con cosidos ancestrales que en el presente del poemario se encuentran precarizados a esto se suma que ambos espacios sagrados están articulados por una conjunción la et latina así el hilado de la vitalidad champurria también está conformada por diferentes magulladuras en la existencia las que son efectos de una doble violencia que marca el trayecto de sus cuerpos el colonialismo europeo y su reproducción interna el colonialismo chileno con el notable fragmento barroco si se quiere y que cito a continuación ahí lo tienen ustedes intento ejemplificar el imaginario champurria que presenta el poemario las imágenes de disidencia rebelión y marginalidad componen un encuadre radical de breves imágenes que se adentran y se abren unas en otras para desplegar implícitamente la pregunta por el regreso de la diáspora y explícitamente por la política champurria ambas como fuerzas activas dentro del devastador resultado de la guerra de colonización y finalmente notas al cierre el lúcido y terrible malón que se teje en los poemas interviene cualquier posibilidad de pensar los champurria como un todo homogéneo en el cual se refuerzan binomios que justificados en una historia de violencias compartidas fuera de las fronteras de Hualmapu produciría imaginarios estáticos naturalizados bajo la rúbrica binaria de identidad champurria identidad mapuche por el contrario la potencia champurria y aquí estoy tomando un concepto de Ángel Valderrama propone o abre discusiones e interrogantes desde un espacio histórico cultural político y ético que forma parte del universo existencial mapuche por lo tanto los ejes descentrados de la experiencia de Hualmapu son parte fundamental de una de las cuestiones que más distingue al pueblo mapuche su heterogeneidad pues hay muchas formas de ejercer mapuchidad esto lo está diciendo Daniela Catrileo en una entrevista dicho de otra forma la experiencia champurria en el poemario lejos está de promover un estado final de identidad o identificación champurria o fronteriza encapsulado entre la sociedad mapuche y la chilena muy por el contrario nuevamente la energía política que trae la experiencia champurria abre un proceso complejo de múltiples intercambios políticos y culturales contribuyendo a la diversificación de los saberes mapuche en el presente a la vez que amplía las perspectivas de interpretación y lectura de la realidad eso muchísimas gracias por haberme escuchado muchas gracias Fernanda gracias por tu ponencia bueno le recordamos a las personas que están en este momento como público que posterior a la siguiente presentación van a poder realizar comentario y también preguntas por si se quedó alguna duda o si quieren resolver alguna consulta bueno ahora se va a presentar Rodrigo Huayquimilla con su ponencia poética de continuidad cultural del pueblo mapuche desde un espacio diaspórico en río herido y guerra florida rayelú lechi malón buenos días puede considerarse un sistema autopoyético que existe en un espacio de conversaciones y que el lenguaje es el mecanismo por el cual los miembros del sistema social realizan su autopoyesis me atrevo a plantear que las sujetas líricas de los poemarios que abordan en este caso río herido y guerra florida rayelú lechi malón agencian un proceso autopoyético del pueblo mapuche desde un espacio diaspórico estableciendo conversaciones entre distintos elementos culturales para su producción tales como los relativos a la cultura ancestral mapuche a la cultura popular chilena y a diferentes problemáticas de la cultura global de tal manera el espacio diaspórico deviene en espacio interseccional desde el cual se dinamiza la autopoyesis del pueblo mapuche en el marco de las obras que analizan el eje articulador de significaciones según mi forma de ver en los poemarios río herido y guerra florida rayelú lechi malón corresponde en ambos casos a un proceso autopoyético el cual definiría lo vivo según Humberto Maturana y Francisco Varela quienes al respecto señalan que cito los seres vivos se caracterizan porque literalmente se producen continuamente a sí mismos lo que indicamos al llamar a la organización que los define organización autopoyética hasta ahí Maturana y Varela el uso comprensivo del concepto de autopoyesis rebasa el ámbito molecular para el cual fue ideado originalmente de tal forma que una cultura se puede entender como un sistema autopoyético en tal sentido Maturana plantea que es posible que una cultura sea un sistema autopoyético que existe en un espacio de conversaciones hasta ahí Maturana dicho lo anterior hostulo que el proceso mediante el cual un organismo se produce a sí mismo en una relación de intercambio de elementos con el medio es congruente con la dinámica de producción de sí por los sujetos líricos de las obras que analizo pues se propone un camino de continuidad cultural entendiendo que la dinámica referida debe ser congruente con las condiciones del medio en el que se está aburriendo el proceso autopoyético se iniciaría porque existiría un corte de la continuidad cultural del pueblo al cual pertenecen las sujetos líricas este proceso se dinamizaría a través de un viaje de doble retorno el primero sería hacia el punto de contacto con la cultura ancestral mientras que el segundo iría desde el referido punto hacia el lugar desde el cual se partió la guardia específicamente en Río Urido las materialidades orgánicas e inorgánicas dinamizadas en el curso del viaje agenciado serían de gran importancia para la autopoyesis en guerra florida lo es la búsqueda de un ave dios que tendría la capacidad de revivir a las muertas de su pueblo el resultado de este proceso sería la voluntad de vitalizar la continuidad cultural mapuche desde una identidad champurre la anterior alusión a la diáspora nos lleva o me lleva a referirme justamente o al espacio del público a la diáspora mapuche que es un fenómeno que se da dentro de lo que o como producto de la tensión entre el proyecto moderno chileno y el pueblo mapuche bueno en el marco de esta tensión se da una migración forzada por una por parte de una buena cantidad o gran cantidad de población mapuche hacia ciudades de Chile entre ellas bueno uno de los principales focos de recepción de población mapuche diaspórica es Santiago que debieron dejar o al mapu producto de la invasión del estado chileno y respecto de este proceso Enrique Antileo y Claudio Alvarado nos dicen que las primeras personas que llegaron a Santiago se erradicaron en los cités de esta ciudad para vivir en cometillos o en los cités en condiciones poco salubres bueno que los cometillos no era una condición obviamente solo para los mapuches y que la mayor parte de los hombres que llegaron se dedicaron a trabajar en panaderías y las mujeres ejerciendo labores de asesoría doméstica en ambos casos bueno en el caso de las mujeres era obvio que si trabajaban puertas adentro se quedaban allí y también las panaderías muchas veces se quedaban a dormir allí también ahora respecto a la riva de Santiago ¿cierto? voy a leer un fragmento de Piñén que me ayuda a reforzar la interpretación que realizo de los dos poemarios que nombré dice así la mamá del Juan llegó a fines de los 70 a trabajar para unos españoles en las condes Milacu era el jardinero de la misma casa él había llegado a principios de los 70 luego de la muerte de su esposa todos los que vinieron terminaron viviendo en las poblaciones cayampa del Sanjón de la Guada cerquita del barrio Franklin mientras avanzaba los años de dictadura y la remodelación de la barria la mayoría fue desplazada a la periferia de la periferia bueno según creo o interpreto que el habitar en la periferia parece profundizar el dolor de esta herida para estas nuevas generaciones mapuche de hecho voy a leer unos versos que creo refuerzan mi interpretación unos versos de Río Herido que dicen así tengo colgando mi periferia como fragmento de toda historia herido tengo el fósil y mi llaga es un horizonte en su discurso hasta ahí Catri Leo bien en Piñén ¿cierto? ¿cierto? se nos representa a la periferia como un espacio hostil es un espacio difícil un espacio que en donde bueno la sujeto perdón la narradora vive en los blocs en blocs de San Bernardo el espacio se representa bueno podemos notar tráfico también por ejemplo las legustrinas no están plantadas las legustrinas están enterradas bajo el sol y en el marco de un acto tan cotidiano como ir a comprar las marraquetas para el desayuno puede llegar a la persona una bala loca según lo que dice la narradora ahora aquí hay una dualidad porque para las primeras personas que llegaron a Santiago como dije vivieron en ya sea las panaderías o en las casas de los patones y esa tierra dice la narradora de Piñén prometió florecer para esos parientes en cambio para estas nuevas generaciones como dice acá hoy no es más que un archipiélago emborronado por la miseria había allí una doble hay una doble mirada respecto a lo que representa ese espacio dentro de este marco también bueno este proceso cierto esta pulsión identitaria mapuche desde este habitar desde este espacio diaspórico me lleva a relacionar esta misma pulsión identitaria cierto y el proceso autopoyético que colijo de las obras de Catrileo me lleva a relacionar este proceso con el concepto de nuevas genicidades elaborado por Stuart Hall respecto de generaciones migrantes de ex colonias del Caribe cierto que de pronto sienten en Inglaterra una pulsión identitaria respecto a su cultura ancestral pues ¿por qué está la relación? porque en este concepto se dice que estas nuevas generaciones están constantemente mirando a su pasado pero no pueden perder el lugar o no pierden conciencia del lugar desde el cual están hablando saben que están constantemente mirando al pasado pero no se pueden encerrar el pasado cierto pues tienen clara conciencia de que están en otro lugar en otro sitio en otro espacio por lo tanto bueno las identidades esencialistas no tienen espacio dentro de este marco bien continuo Humberto Durana al definir cultura son fundamentales para la autopoyesis de una sociedad humana justamente lo que hacen las sujetas líricas de las obras que analizamos es establecer conversaciones desde un espacio diaspórico entre los elementos de la cultura tradicional mapuche y aquellos de la cultura popular chilena sin dejar de lado problemáticas globales como las de Género a modo de ejemplo de esa forma se pretende intercambiar y eliminar elementos de tal manera que se genere una red de conversaciones que permita la continuidad del pueblo mapuche en Río Orido para dialogar con la historia relativa a la diáspora mapuche la sujeta lírica mira a su ombligo se hunde en su cuerpo el proceso del viaje implica vivir el dolor volver por el río explorar la propia historia tomar sus elementos para producirse es un proceso que implica un dolor punzante pero que también sana el río sería un cordón umbilical es la historia de las nuevas etnicidades se puede alabar a través del río para encontrar las raíces el pasado ancestral ese es el viaje que realiza la sujeto lírica a través de la rota historia de las nuevas etnicidades una genuflexión hacia el ombligo hacia sí misma un viaje a través del cordón umbilical que es el río herido la ruptura la ruptura del río además sería la propia herida bueno en el río herido los elementos de la imaginación material de de catrileos que intervienen en este proceso topoyético creo que es evidente la importancia del agua pero no es el único elemento bueno el agua también no solo lava no solo puede purificar sino que también puede ser destrucción ya como dice allí el agua no purifica el agua quema pero también el agua en su interacción con los márgenes puede generar vida y esto es muy importante pensando en las nuevas etnicidades mapuches que se sitúan principalmente desde la periferia y erigen una se quiere una nueva identidad cultural desde allí y también bueno si como dice Gastón Bachelard se ha iniciado el el sitio en que se ha nacido es menos una extensión que una materia el cemento cobra relevancia a la imaginación material de catrileos que nació bueno como se sabe en San Bernardo bueno en Río Urido cierto el río este Río Urido es la historia rota de las nuevas etnicidades mapuches generaciones que nacieron en la periferia de Santa Irina producto de esa historia de esa historia herida que tiene como un hito de fractura de la vida para mapuche pero sabemos que las yatas de esta historia se remiten a un punto muy anterior cierto y que tiene que ver o sea y que yo identifico como la llegada misma del hombre blanco a Aviyayala y que categorizó a los seres humanos y desde ahí parte esta herida cierto y que se ha proyectado a través de los proyectos modernos de la República Latinoamericana bien como digo en Río Erido se expresa la llaga y esta voluntad de ser esta voluntad de ser mapuche desde este espacio diaspórico y creo que en Guerra Florida Rayo Leche Malón se nos da una solución de continuidad cultural como dice como dijo la profesora recién cierto uno puede puede hacer una lectura de de Guerra Florida Rayo Leche Malón desde distintas líneas cierto una podría ser ver este viaje que realiza la sujeto lírica que parte desde Santiago estimulado por una droga y se llega a un lugar paradisíaco para luego volver a Santiago y el otro seguir el curso que se da en el libro cierto en donde tenemos a la sujeto lírica en un espacio paradisíaco cierto en donde tenemos cuerpos gozantes acá tenemos a la sujeto lírica con su pareja vale decir también que el pueblo mapuche se se mantiza como un pueblo femenino aquí notamos un amor lésbico de pronto se interrumpe este idilio cierto por el anuncio de una matanza el anuncio de una guerra y la sujeto lírico emprende emprende justamente el camino hacia la guerra con un ante un enemigo multiforme que pueden ser los primer tanto los primeros invasores que llegaron a Vyayala como los carabineros también etcétera y antes de partir a la guerra a la sujeto lírico se le encomienda encontrar un ave que es un ave dios que tendría el poder de resucitar a las muertas de su pueblo bien en la batalla la sujeto lírica muere y desde a partir de su sangre cierto en el contacto con la tierra surgen suculentas y para mí creo que de alguna forma es una imagen que a pesar de esa muerte cierto o a pesar de la derrota eso no significa un final total sino que puede surgir algo nuevo y que yo creo se puede entregar como estas nuevas iniciativas en Mapuche bueno ya al final luego de la muerte de los sufrimos líricos llega a Santiago en donde encuentra finalmente a la pájara champurria esta pájara que podría revivir a las muertas que es una pájara champurria travesti que deambula por el parque de Octamante cierto y esta solución de continuidad cultural metafóricamente representada en esta pájara champurria que se nos revela como una prostitut travesti del parque de Octamante es congruente con la construcción identitaria de un espacio diaspórico es decir desde un espacio fronterizo e inestable un primer elemento para entender esta solución de continuidad cultural es la elección de una pájara bueno como dije las nuevas etnicidades Mapuche están constantemente mirando a la tradición cierto de la cosmovisión Mapuche o a las cosmovisiones Mapuche y esto me llevó inevitablemente a conectar esta pájara que tiene la capacidad de resucitar y que además sería encarnación de Chao Nechen Chao Nechen con el pájaro vivificador o sea es un con el epu el pájaro vivificador el bicho vivificador que está contenido en el relato autobiográfico de Pascual Coña cierto y aquí el pajarito cierto tiene la posibilidad justamente de resucitar y efectivamente lo hace en el epu y también sería encarnación de Chao Nechen también está el hecho de que esta pájara sería prostituta y en algún momento la sujeto lírica en Guerra Floría dice me abro como la Malinche perra sin domesticar y esta identificación con Malinche me llevó a relacionarla con ella que bueno puramente se ha visto como una prostituta como una traidora pero como dice Rosario de Swanson en otra vuelta más las escritoras chicanas han tomado a la Malinche y a la Guadalupe como metáforas fundacionales así como bueno serían figuras de identificación y protectoras de aquellos impuros con ellos han convertido así como dice Rosario de Swanson las han convertido en símbolos claves para entender la diáspora mexicana y el dilema en que se ven las chicanas en que se ven las chicanas dice Rosario de Swanson es similar al que enfrentó la Malinche en su época preservar su cultura y al mismo tiempo absorber una nueva cultura sin tradicionar en las raíces que es el mismo dilema al que se ven enfrentadas estas nuevas generaciones Mapuche y estas generaciones champurreas ahora champurreas ¿cierto? como dijo la profesora también es un término despectivo es un término peyorativo respecto de que surge en las comunidades respecto de quién es de quién es mestizo o mestiza bueno vale decir que no es una palabra del Mapungún sino que es un préstamo del español que se refiere en la palabra champurra champurrear ¿cierto? a mezclar un licor con otro vale decir también que dentro del Mapungún existen palabras para referirse a los mestizos que sería por ejemplo en el diccionario de Fray Félix de Augusta se ocupa la palabra es muy funche bueno por lo tanto este préstamo de español justamente que se alude a la mezcla de licores se refiere de forma peyorativa a quiénes serían mestizos o mestizas y Daniela Catlileo recoge este concepto para reivindicarlo ¿cierto? desde un punto de vista identitario y no es la única artista que lo hace ¿ya? entonces la pájara champurrea si bien no tiene la capacidad directa de resucitar si es una metáfora de reanimación una alegoría de continuidad de la vitalidad de un pueblo de una renovación de él desde un espacio diapórico la pájara champurrea es una prostituta y la malincha es tenida por tal esta última es considerada una traidora que vende a su pueblo ¿cierto? y prefiere la cultura del colonizador a la propia por su parte uno de los sentidos de la palabra champurrea corresponde a un insulto en las comunidades mapuches para referirse a lo y a quién serían mestizos dejando ver con ello un dejo de traición a la cultura ancestral pese a lo anterior las nuevas iniciativas chicanas y mapuches han reivindicado correspondientemente a malincha y el concepto champurrea para la producción de sí el último elemento que nos queda sería el travestismo ¿cierto? según creo la posibilidad de continuidad cultural a través de la metáfora deconstructiva del travestismo como señala Nelly Richard tiene mucho sentido cuando pensamos en el espacio diaspórico desde el cual se erige la continuidad cultural del pueblo mapuche este espacio pues este espacio ¿cierto? resiste los esencialismos no tienen cabida en él se caracteriza por lo no fijo por la no elección reductora por la tensión de lo intersticial y esto también ¿cierto? bueno lo cual sería congruente con el travestismo pues como señala Nelly Richard burla espectacularmente toda pretendida unidad de significación esta propuesta de solución de continuidad cultural también me llevó a relacionar ¿cierto? la propuesta de Silvia Rivera Kusikanki para vivir la masticidad sin buscar armonizar los contrarios a partir de lo que ella llama los chijín que bueno según la autora sería un modo de no buscar la síntesis de trabajar con y en la contradicción de desarrollarla a la medida que la síntesis es el anhelo del retorno al uno y ese es el lastre de la más llamada cultura occidental que nos pone frente a la necesidad de unificar posiciones de aquitar ese magma de energías desatadas por la contradicción vivida habitada entonces desde una contra hasta ahí Rivera Kusikanki desde una construcción identitaria estampura de travesti tal como desde los chijí no se busca superar las diferencias sino vivir en ellas vivir en la frontera en tal sentido la voz lírica de guerra florida Royolech Malone dice ya no hay miedo ya no estás entre dos mundos porque tú tú eres la frontera hasta ahí bien gracias muchas gracias Rodrigo bueno ahora no si terminé si ya si porque ya estamos en el tiempo ya bueno te agradezco mucho y también le agradecemos a las personas que han estado escuchando muy atentos me imagino estas dos presentaciones y vamos a pasar ahora a las preguntas Fernanda quien está encargada de ir recopilando las preguntas dice que hay algunas en redes sociales así que ahí las van a ir poniendo en el chat y también para las personas que están conectadas ahora también pueden realizar algún comentario a través del chat bueno Fernanda me dice que no hay preguntas en redes sociales y no sé si alguien del público quiere realizar algún comentario o alguna pregunta bueno al parecer hasta el momento no hay ninguna yo por mientras les voy a realizar un comentario también para ver si es que podemos ahí ir ahondando en alguna de las cosas que ustedes señalaron lo primero lo primero me parece muy relevante que haya una mesa exclusiva de análisis de la producción poética narrativa cierto o incluso de pensamiento que tiene Daniela Catrileo creo que es muy significativo aquello da cuenta que hay un cierto cambio cierto de las producciones anteriormente lo que se iba investigando estas mesas que eran tan temáticas y específicas siempre fueron de poetas mapuches no es por creer que son menos ni nada pero también nos va dando cuenta que ya no solamente está Likurachiwailaf ya no solamente está Lionelielaf sino que también mujeres están posicionándose en estas producciones y que pasan a ser muy significativas lo otro es resaltar estas nuevas identidades que ustedes abordaron que tienen que ver por ejemplo en los champurrias las identidades diaspóricas que son súper relevantes y nos van rompiendo con esa idea ese imaginario fijo de las personas mapuches ligadas a comunidades rurales que evidentemente no está mal hay un proceso de resistencia pero también va abriendo la posibilidad a que otras identidades se vayan manifestando bueno la profesora Mabel García está levantando la mano le puedo dar la palabra gracias quiero no sé si el espacio más adecuado para hacer la reflexión pero me muero de ganas de hacerla porque siento que se ha hablado no solo en la mesa de ahora sino también Fernanda lo tocó temprano en el cursillo y en la mesa de poesía de ayer también se generó esta digamos esta apertura que hay de alguna manera ubicarse en ese entremedio champurria sin digamos este camino ¿no es cierto? de de dónde me ubico dentro de la cultura mapuche pero hay algo que todavía me queda como me suena como un ruido que es pensaba por ejemplo uno no puede entender el tiempo y espacio mapuche teóricamente si no ha estado en una ceremonia la ceremonia justamente nos pone en el centro de de la vivencia de la experiencia de lo que es estar ¿no es cierto? en un en un tiempo y espacio sin tiempo y espacio y de allí también ver que de alguna manera tanto lo académico como como la poesía la poesía se abre esta vivencia según lo que nos señalaban los poetas ayer y las poetas y les poetas los que nos señalaba la machipinda desde esta voz espiritual que emerge ¿no es cierto? como como una voz colectiva una voz que viene de lo profundo pero me hace ruido todavía respecto de que la cultura mapuche tú viajas con un linaje y ese linaje no sé qué tan intermedio se puede poner no sé qué tan fronterizo es el el espíritu que viaja por el linaje es o simplemente eso significa ¿no es cierto? que estás anclado a un mundo que que te dice en el fondo si eres o sea si pertenecen también estas categorías pueblo nación que son sumamente occidentales como se planteaba ayer tú simplemente eres y eres dentro de una como visión dentro de una epistemología dentro de una ontología y luego de allí brota lo que tú vas apareciendo materialmente con cuerpo con digamos con esta materialidad dentro de un territorio entonces eso todavía me me hace ruido respecto de el irse ubicando con digamos yo soy fronteriza o yo soy champurria o yo soy esto y eso lo otro situación por la cual yo he pasado también pero pero yendo un poquito más hacia adentro este viaje hacia adentro me me falta esa conexión con lo con lo espiritual con lo que realmente se supone que es un tubun y un cupalme pero en el sentido ancestral en el sentido espiritual entonces quería traer esto como para poder ver qué pasa con estos textos en ese sentido bueno esto es como una digamos también una interpelación a la reflexión con Rodrigo y con Fernanda porque yo no tengo la respuesta tengo las preguntas como hemos hecho muchas preguntas digamos desde el lunes hasta ahora yo creo que a ver yo me sitúo también uno siempre debe evidenciar su lugar de enunciación y también cuando uno investiga yo me sitúo desde mi nacer también en la periferia de Santiago y también con hermanos y hermanas que son de Santiago y que difícilmente pueden erradicar o pensar en que tienen un tugún o sea pensemos que hay gente de la pintana que nunca ha conocido gualmapu que no tiene acceso a gualmapu pero que no obstante no tener un tugún o como dice Javier Milanca somos de los que no tenemos love de pronto sienten esta posición identitaria me parece muy válido y el culparme también a veces el culparme está perdido o sea como de repente uno no tiene conexión con ese culparme no obstante perderse eso ¿cierto? y es este juego de la identidad y la diferencia de decir bueno ¿qué es lo que no tenemos? o sea vamos a caer en una identidad esencialista ¿entiendes? y eso bueno no tengo tubún no soy mapuche no tengo love no soy mapuche pero no o sea si estoy acá y de pronto siento esta tensión identitaria y no conozco mi culparme tampoco ¿entiendes? pero me siento mapuche ¿por qué voy a decir? porque ¿quién tiene el poder de decir tú no eres mapuche? frente a no tener eso ¿entiendes? si esta es la realidad que se está viviendo y gran cantidad del pueblo mapuche hoy día más del 70% de la población indígena vive en ciudades no en áreas rurales y están sintiendo esta posición identitaria y en la pérdida del tubún y la pérdida del culparme es una de las consecuencias del proceso diaspórico ¿entiendes? entonces como si de repente no tienes tubún culparme ¿cierto? y también ese ese asunto de andar buscando el tubún muchas veces cae en un esencialismo bastante absurdo de gente mapuche que anda buscando culparmes gloriosos me ha tocado hablar con algunos andan buscando culparmes gloriosos ¿cuál será mi culparme glorioso? y creo que a esta altura eso es yo lo encuentro absurdo pero bueno y creo que no se puede negar a una persona que manifiesta su evolución identitaria desde Santiago ¿cierto? que no tiene tubún ¿cierto? suma posibilidad o sea esa es mi posición no sé la profesora gracias gracias Mabel por tu por tu reflexión primero quiero comenzar agradeciendo la presentación de Rodrigo a mí me gustó mucho tu presentación Rodrigo me uno también me uno a una a un comentario que hay ahí en el chat que que es preguntar un poco cómo llegaste a la teoría del autopo y si yo me lo puedo imaginar dentro de lo de lo que de mi propia experiencia ¿no? cómo se puede llegar porque hay una hay un hay un verse en esa en esa en esa teoría y las entradas y salidas de un texto a otro siguiendo la línea champurria ¿verdad? el narrar el libro creo que me gustó mucho tu tu ponencia así que muchas gracias bueno respecto a la reflexión que está haciendo Mabel que se lo plantea como una una pregunta para mí es bien es bien complicado yo estoy más en la periferia que Rodrigo y como lo dije en la mañana yo soy afuerina pero no por ser afuerina dejo de tener a lo mejor alguna visión de esto alguna opinión y a mí a mí me a mí me parece siempre esto ha sido una desde que yo trabajo con poesía de las mujeres mapuche siempre ha sido una discusión ¿ya? inclusive cuando se trata de de alguna manera de conceptualizar qué es poesía mapuche que a mí ya esa pregunta a mí me parece bien esencialista ¿no? por eso yo nunca hablo de poesía mapuche de mujeres yo hablo de poesía de mujeres mapuche porque de alguna manera uno hable o sea abre el espectro basado en las experiencias que podrían tener las mujeres y que son experiencias también diversas dentro de lo que significa pertenecer a un pueblo a una nación a una sociedad a una cultura que en este caso es mapuche y creo que yo leo en esa en la poesía de mujeres yo leo una diversidad y mi lectura siempre se ha concentrado justamente en el conflicto de enunciación que Rodrigo lo mencionó ahora y que creo que las poetas se hacen cargo de ese conflicto de la enunciación y ese conflicto de la enunciación a mí me parece bien potente y que en este caso se está llegando a la a la propuesta ¿verdad? de un de un de una experiencia champurria porque yo si bien considero y me parece fundamental todo lo que es el el linaje ¿verdad? todo lo que tiene que ver con estas estas pertenencias espirituales ¿verdad? que que son reales ¿no? en la construcción de la cultura mapuche yo a mí en realidad cuando hablo de cultura yo prefiero abrir el concepto y me parece mejor utilizar el concepto de pueblo que viene de occidente pero creo que creo que lo abre en términos políticos ¿no? y justamente utilizo ese concepto porque creo para mí en mi en mi aprendizaje que he tenido todos estos años y porque no podría dejar de mirarlo de otra manera creo que el pueblo mapuche es un pueblo histórico que vive su propia historia en su propia concepción de historia pero también está cruzada por otras formas de historia y que le cae por encima y lo corta ¿verdad? que es la historia de la violencia occidente sobre el pueblo mapuche y dentro de esa historia de la violencia ¿verdad? hay víctimas hay víctimas que desaparecieron hay víctimas que que tuvieron que arrancar hay víctimas como decía Rodrigo en su ponencia que tienen que llegar a trabajos precarios a Santiago y hay ocultamiento también de la condición mapuche pero una especie de protección y que al mismo tiempo esa protección se transforma en resistencia ¿no? hay un encubrimiento de la lengua que probablemente cuando uno habla con las poetas champurrias dice bueno mi abuelo sabía hablar en mapungún pero yo nunca supe que sabía hablar en mapungún porque hay una especie de protección frente a una y especialmente en Santiago a una ciudad que es absolutamente áspera racista ¿no? entonces desde ahí yo trato de comprender que hay respuestas y hay en el momento en que en que hay una conciencia que se tiene una afiliación mapuche hay un intento de recuperación de eso y las formas de recuperación de eso son distintas entonces para mí si tú me preguntas Mabel a mí cuál es la opinión de Fernanda Moraga afuerina académica no sé trabajando en esto hace 20 o con esto no en esto con esto hace 20 años lo que yo he aprendido y lo que yo he comprendido y lo que yo legitimo ¿verdad? es que hay una experiencia que es mapuche y que no es responsable de la historia de violencia que pasó sobre él no es responsable de tener una afiliación cortada ¿no? entonces si lo miramos solamente desde un punto de vista del linaje que es parte de una escatología mapuche ¿verdad? fundamental ¿verdad? y de origen y genealógica en la cual yo creo no puedo dejar de pensar que también existe una historia que les pasó por encima y desde ahí se está enunciando y hay una posición política valórica ética y mapuche para mí en mi punto de vista yo no sé creo que esto quiero que sea un aporte a la discusión porque creo que ya es una discusión y que es bueno que sea una discusión creo yo y las mismas poetas bueno tenemos el primer aprendizaje que yo tuve de esto fue la marcha Adriana Pinda ¿ya? yo la conocí cuando era poeta yo la conocí en los años 2000 a comienzos en los 2000 o fines de los 90 en no me acuerdo en Chiloé parece que fue en un congreso y ella ya planteaba y ella ya venía en un proceso de recuperación ¿ya? ella no hablaba en Mapungun en esa época y ella hasta el día de hoy sostiene que ella es una machi champurria que ella es una poeta champurria hasta el día de hoy y lo que me parece que eso también es una posición política y es una posición compleja frente a ciertas perspectivas históricas espirituales del propio pueblo mapuche entonces no sé esa es mi esa es mi manera de de mirar tu tu reflexión gracias Rodrigo Fernanda sí yo me yo me hago estas reflexiones porque normalmente digamos en los niyatún bueno en general niyatún durante huetipán o en esta fecha esta es una reflexión que acontece mucho en las mismas comunidades entonces tiene como esa resonancia hace ya un tiempo y claro hay como una pregunta que es casi colectiva pero sí yo yo tengo que compartir lo que señala Rodrigo que también encuentro que su exposición es muy provocativa y bueno y esa es la gracia de las exposiciones el hecho de que uno pueda ir un poco más allá de la ponencia es claro la realidad digamos en Santiago es distinta es es un uno ve no es cierto en los veranos la vuelta la venida digamos la ida y venida de la de la gente de Santiago hacia las comunidades buscando justamente fortalecerse así como acá está no es cierto el ir a la a la cordillera viajar hacia hacia la altura hacia el este para ir a hacer el fortalecimiento anual pero bueno yo creo que son una serie de preguntas que que están que están ahí están buscando algunas respuestas y bueno como el mundo mapuche tampoco es homogéneo es muy diverso son varios territorios también creo que deben haber distintas respuestas también para eso a propósito Carla se tuvo que retirar así que yo quedé de moderadora me dicen que tenemos tiempo así que si hay alguien que tiene alguna otra reflexión consulta o dentro de los mismos expositores si hay alguien que quisiera sugerir o avanzar todavía tenemos unos minutos ahí en el chat Mabel disculpa hay una pregunta para Rodrigo ya la veo como llegaste a usar la teoría de la autopollesis bueno tenía nociones de la autopollesis cuando leí Río Orido partí leyendo Río Orido y evidentemente hay un ejemplo que siempre que parece el más gráfico de la autopollesis que da Maturana que justamente es la herida que tú ves cómo tu cuerpo va sanando a partir de los propios elementos de tu cuerpo con los elementos del medio entonces yo dije bueno aquí hay un proceso hay un proceso de producción de sí misma pero no tenía la teoría lo cual me llevó a estudiar a Humberto Maturana y a Varela y dije bueno hasta que encontré la conexión porque si se queda solo en lo molecular no lo voy a poder usar y Maturana lo extiende hacia las culturas dice que las culturas se pueden entender como organismos autopoyéticos pero no es lo mismo se hace una extensión entonces dije bueno esto me va a servir y noté lo mismo cuando ya se publicó Guerra Florida noté algo muy parecido y también noto un corte noto una herida y esta necesidad de producirse a sí mismo frente a muchos elementos que tenían como de repente lo mismo pasa acá en Santiago cuando se erige esta identidad Mapurve lo dice David también dice desde las comunidades nos trataban mal nos negaban entonces hay muchos elementos a los cuales se ven enfrentadas la identidad Mapuche desde Santiago por ejemplo que tienden a oponerse a esta construcción identitaria entonces bueno frente a esto ¿cómo me produzco a mí mismo? ¿cómo sigo siendo Mapuche a pesar de todos estos elementos en contra? entonces veo este proceso autopoyético que se dinamiza a través de viajes ¿cierto? y este constante diálogo entre las condiciones de tu lugar de enunciación y con la cultura ancestral entonces me ocupé la autopoyesis porque me pareció muy congruente con la dinámica que colijo de las sujetas líricas en los poemarios que trabajan eso lo invito a ver si hay otra pregunta alguien que quisiera reflexionar sobre las presentaciones que ha hecho Rodrigo y Fernanda bueno parece que no hay pero voy a voy a señalar algo que en relación a lo que acabas de decir Rodrigo y que también señaló Fernanda bueno este proceso se vivió de forma muy dura acá en los años 90 refiriéndome por ejemplo a Adriana Adriana fue alumna nuestra acá también Jaime Buenún y claro en los 90 se produjo este digamos este sesgo muy muy intenso donde los Lamien que eran mestizos eran absolutamente rechazados por esta otra mirada eso en el tiempo eso ya se fue superando pero hubo mucho dolor entre medio hubo mucho desgarro digamos y hay generaciones marcadas por ese desgarro y era un desgarro que uno lo veía en el aula en la en la clase entre digamos una una confrontación fuerte pero yo siento que los territorios han ido avanzando de diversa manera también entonces seguramente en otros otros territorios han tenido otras repercusiones otros otros procesos y claro eso lo encontramos en la poesía evidentemente no solo en la poesía también mucho en la en la visualidad también bueno en en toda manifestación yo quería agradecerles quería agradecerles por las maravillosas presentaciones que han hecho que nos dejan estos espacios de reflexión que seguramente van a ir todavía detonando de aquí en mucho tiempo muchas muchas gracias por por haber compartido este espacio que genera el congreso y y no sé estoy muy motivada y que en algún momento podamos hacer un pequeño coloquio entre todos los los investigadores que estamos en el mundo no cierto de la literatura y el arte mapuche y poder a lo mejor compartirlo con algunos o algunos poetas o artistas no cierto en términos generales de manera de poder tener un espacio para poder seguir avanzando reflexionando porque nosotros también promovemos visibilizamos la literatura y también yo siento que en ese sentido la academia de alguna manera también ha hecho un aporte para ir abriendo caminos caminos que sean no cierto de mayor respeto y también de justicia bueno nos vamos a las otras mesas a compartir con los demás colegas tan cordialmente invitados